... Buenas tardes a todos. Estamos en el sprint final, por favor, silencio... ...del curso. Que se callen. Por favor. Atiéndanme. Bien, estamos en el sprint final del curso, nos quedan tres clases, la de hoy, la del jueves de la semana que viene... ...y la del martes de la siguiente, porque el martes de la semana que viene tengo que ir a la London School of Economics... ...porque se gradua mi hija. Muy bien, lo primero que vamos a hacer, por tanto, es, sin más preguntas, terminar de explicar la teoría de los precios... ...de una forma recapitulativa y además con unos comentarios sobre la teoría de los costes. Hay un epígrafe que se titula valoración y justiprecio, en Mises, y que entra en el examen. La formación de los precios, bueno, se llama valoración y tasación. No entra, pero lo voy a comentar de todas maneras, en el tema 20. Y sobre cómo se determina el precio de los bienes de los órdenes superiores, que es el epígrafe 3... ...y la contraria de costes es el epígrafe 4. La idea esencial, queridos alumnos, es que la economía de mercado está protagonizada, como saben ustedes, por los empresarios. Son hombres y mujeres que, denodadamente, tratan de adelantarse a los acontecimientos. De tratar de descubrir qué tipos de bienes y servicios querrán los consumidores el día de mañana. En cuanto a sus características, calidad y precio. Es decir, hay un ejército de seres humanos dedicados, por cuenta nuestra, a tratar de averiguar lo que nosotros querremos el día de mañana. No sólo lo que nosotros desearemos, si estaremos dispuestos a comprar y adquirir, y a qué precio. Sino incluso lo que estarán dispuestos a comprar y adquirir, a lo mejor, personas que todavía no han nacido. Si se trata de decisiones de inversión a plazo muy largo. Y decimos, tratar de descubrir, como si se trataba de una bola de cristal, que estuvieran allí ya los datos en el futuro y que sólo estuviera por venir. No, sabemos que el futuro no es un porvenir, es un por hacer. No se trata sólo de descubrir, se trata de crear, se trata de movilizar todo nuestro yo para tratar de crear productos, bienes, servicios que ni siquiera hoy podemos imaginar y que pensamos que tendrán un enorme valor para los consumidores. Los empresarios, por tanto, como si dijéramos, actúan como mandatarios nuestros. Son los profesionales a los que encargamos que se ocupen de nuestro futuro. Que se dediquen a pensar y a crear qué es lo que de verdad desearemos el día de mañana. Y ellos, en un entorno de incertidumbre, y por tanto, jugándosela, pues se dedican a eso, tratan de concebir esos bienes o servicios y en la medida en que piensan que tendrán demanda, hoy incurren en costes. Es decir, adquieren factores de producción desembolsando por ellos determinados precios monetarios. Es en ese sentido, y sólo en ese sentido, en el que decimos que son los costes los que tienden a seguir a los precios, y no al revés. El día de mañana, no me importa que sea mañana, dentro de una semana, un mes, un año o diez años, los consumidores valorarán los bienes y servicios que hoy se están concibiendo en un entorno de incertidumbre. Y como resultado de las valoraciones de las parejas marginales, determinarán unos precios de mercado. Hoy lo que los empresarios hacen es tratar de descubrir cuáles serán esos precios de mercado, qué nivel alcanzarán, y en un entorno de incertidumbre, adquirir factores de producción para emprender esos procesos productivos que van a madurar en esos bienes que eventualmente nosotros querremos adquirir. Ese es, por tanto, el proceso o la ley o la relación genético-causal de los fenómenos. Y dirán ustedes, es que eso es muy difícil. La respuesta, sí, es muy difícil, pero así es como funciona el mundo. Aquellos empresarios que aciertan, obtienen beneficios. Acertar significa que han sido capaces de adelantarse a los acontecimientos y de averiguar qué bienes y servicios el día de mañana van a satisfacer mejor las necesidades de los consumidores. Compran hoy barato, venden mañana caro, obtienen beneficio. Otros, en cambio, se equivocan y cosechan pérdidas. Es un proceso de continua rivalidad en el que no hay derechos adquiridos. El hecho de haber tenido éxito en el pasado no garantiza tenerlo en el futuro. El empresario ha de revalidar, como si dijéramos, día a día, su perspicacia empresarial a favor de los consumidores. ¿Y quiénes son los beneficiarios de todo este proceso? Los ciudadanos, los consumidores, todos nosotros. Que continuamente vemos como el mercado, a través de este orden espontáneo, proporciona un flujo siempre creciente de bienes y servicios de cada vez mayor calidad y a precios más ajustados que hace en última instancia posible el incremento del nivel de vida de todos. No solo en términos cuantitativos, sino también en términos cualitativos. No solo cada vez un número mayor de seres humanos, que es capaz de ser soportado por el proceso, sino además con un nivel de vida cada vez más rico. Luego, el libro de texto habla de tasación. En las ediciones anteriores lo traducíamos como justiprecio. En realidad, es el proceso por el que los empresarios preven cuál es el precio de mercado, del bien que estaremos dispuestos a comprar o adquirir en un futuro más o menos lejano. Fíjense ustedes, por tanto, y con esto termino, cuál es la concatenación de los acontecimientos. Empezamos en el futuro, y no me gusta poner, digamos, representaciones matemáticas, que son subíndices en variables. Las valoraciones en el momento T más 1, que todavía no ha llegado a producirse, determinarán a través del proceso de competencia bilateral un precio. Y ya hemos visto a través de qué mecanismo se determina ese precio. Valoraciones de las parejas marginales. Un precio de mercado. Y hoy, ¿qué es lo que hacen los empresarios? Tratar de averiguar cuál será ese precio. Y en función de eso, hoy adquieren factores de producción. Es decir, incurren en costes. Que son los precios monetarios que se pagan por los mismos para producir ese bien que se venderá el día de mañana. Son los precios los que determinan los costes y no al revés. Muy bien. Y en última instancia, ¿qué son los costes? Y con esto terminamos la parte de teoría de los precios de este curso. Ya en su momento, al comienzo del trimestre, decíamos que el coste es un valor subjetivo. Que el actor da al fin, a un fin. Pero que precisamente no es el fin que persigue al actuar, sino aquel al que renuncia cuando decide seguir un determinado curso de acción. Este es el concepto subjetivo de coste de oportunidad. Ahora bien, hay una segunda definición de costes más estricta. Que es una definición de costes en términos de cálculo económico. Y esta segunda definición de costes, más estricta, más concreta, en términos de cálculo económico, define los costes como las, los montos, las cantidades o las sumas dinerarias que es necesario desembolsar para adquirir factores de producción en el mercado. Y efectivamente, todo empresario, cuando saca adelante un proyecto empresarial, está continuamente adquiriendo factores productivos. Compra los servicios de muchos tipos de factor trabajo. Adquiere, pues a lo mejor, una fábrica o alquila un local comercial. Oficial, ordenadores, programas. Tiene que pagar luz, electricidad. Todos esos importes en términos monetarios que desembolsa para comprar los factores de producción que exigen de forma complementaria el proceso que él está emprendiendo y llevando a cabo y que culminará el día de mañana en la producción de bienes que esperamos podrá vender a un precio suficientemente alto. Todos esos precios que paga por los factores de producción son los costes en sentido estricto monetario. Ahora, hay una conexión muy clara entre el concepto de coste como instrumento del cálculo económico, es decir, una suma de unidades monetarias desembolsadas para adquirir factores de producción y el concepto de coste en términos generales que hemos recordado al principio como el valor subjetivo que damos a un fin al que renunciamos cuando decidimos seguir una línea concreta de actuación. Y es muy claro porque cuando yo desembolso y pago por un trabajador un salario por la luz y el alquiler de un local comercial en un proceso de producción simultáneamente este dinero que estoy pagando por esos factores de producción lo podía haber dedicado a adquirir otros factores de producción o esos mismos pero dedicándolos en otro proceso productivo. Precisamente el que yo pueda estimar en unidades monetarias el coste me ayuda a ser consciente de aquello a lo que estoy renunciando por emprender un determinado proyecto de producción. Y cuando termine el proceso llegue al momento de temas uno y venda mi bien se podrán dar una de las siguientes dos posibilidades. Primera que pueda vender a un precio tan alto que sea capaz de recuperar los costes y me quede un beneficio empresarial y segunda que terminado el proceso de producción haya cometido un error empresarial y el precio que obtengo sea inferior a los costes en los que incurrí y por tanto coseche una pérdida empresarial. En términos de cálculo económico obtener un beneficio empresarial quiere decir es una señal que indica que se ha actuado bien mientras que cosechar pérdidas es una señal que indica al empresario que ha actuado mal. ¿En qué sentido? En el sentido de que si cosecha pérdidas y no es capaz de obtener un precio que al menos le permita recuperar los costes con un margen suficiente de beneficio si cosecha pérdidas la señal que está recibiendo del orden espontáneo del mercado es que ha actuado mal en el siguiente sentido. En el sentido de que esos recursos escasos esos factores de producción que ha adquirido en su proceso empresarial eran más urgentemente necesitados y valorados por los consumidores en otros procesos productivos. Eso es lo que significa una pérdida empresarial. Que los escasos recursos de la sociedad han sido mal invertidos porque tú como empresario los has movilizado hacia un proyecto de inversión que luego cuando ha madurado no ha sido capaz de obtener como precio el valor de aquello que previamente se había desembolsado como coste dejando un margen de beneficio. Mientras que si se ha obtenido beneficio el mensaje es vas por buen camino sigue así. La movilización que has hecho de factores escasos de la sociedad en pos de ese proyecto productivo es correcta. No existen otras alternativas donde esos escasos factores de producción hubieran sido más altamente valorados por los consumidores. luego imaginemos dos procesos productivos uno que culmina en un vehículo que se puede vender con un precio suficientemente alto y da lugar a beneficios y otro que confluye en la producción de un apartamento en la costa que resulta que al final solo se puede vender por una fracción de los costes en los que se incurrió. Lo que está indicando el mercado es todos esos recursos escasos de arquitecto aparejador trabajadores de la construcción suelo escaso cemento que has movilizado en pos de producir el apartamento han sido mal utilizados. Ha sido un error empresarial porque esos recursos escasos son más urgentemente necesitados en otras líneas de producción concretamente en el ejemplo hipotético que hemos puesto en la producción del automóvil. Esos trabajadores en vez de haberse dedicado a la construcción en las diferentes etapas del apartamento en la costa deberían de haberse dedicado a la formación montaje del coche etcétera porque la producción del coche obtiene beneficios es decir el coche se puede vender a un precio superior a los costes y la producción del apartamento ha cosechado pérdidas. En una economía moderna las decisiones empresariales serían imposibles si no se dispusiera del cálculo económico es decir si no existiera un mercado libre de factores de producción donde se pudieran comprar y vender y se fijara un precio para los mismos. Es precisamente porque existe ese mercado dinero y precios de mercado libre con los factores de producción por lo que puede hacerse el cómputo de costes y por lo que podemos saber si hemos ganado o hemos perdido y si hemos asignado bien o mal los correspondientes factores productivos ahora imagínense que de pronto desaparecen los precios de mercado porque se impide por la ley que haya un mercado libre o no existe dinero o ambas cosas a la vez ¿cómo podríamos conocer si hemos actuado bien produciendo el coche o produciendo el apartamento? Nos encontraríamos en la más absoluta oscuridad sin cálculo económico perdemos la guía esencial que orienta que orienta la acción de los empresarios en las múltiples y complejísimas decisiones y acciones que continuamente día a día tienen que llevar y tomar a cabo y vamos a terminar con la exposición de lo que podemos denominar principio general de los costes que es una ley universal económica una ley de tendencia como todas las leyes de la economía que tenemos que entender y que explica hasta que volumen de producción deben de llegar los empresarios en ese proceso espontáneo que estamos explicando la idea es muy sencilla y también se expresa en términos de marginal en términos marginales de una unidad más una unidad menos yo todos los años lo explico con mi cuerpo porque creo que es un procedimiento bastante gráfico y sencillo y así no tengo que utilizar gráficos ni hacer curvas que conllevan la idea errónea de que existen en la realidad cuando no es así hemos hablado de un proceso temporal todos los procesos de producción son procesos temporales conllevan tiempo una serie de etapas sucesivas en ellos colaboran una serie de factores de producción complementarios que el empresario adquiere incurriendo en costes ahora se pueden producir más unidades o se pueden producir menos unidades hasta que nivel llegará el mercado cuando deberá seguirse adelante produciendo más o cuando deberá pararse el número de unidades de producción lo que les estoy a ustedes explicando es el proceso de producción de vehículos cualquier fábrica la Ford en Almusafes en Valencia ¿cuántos vehículos producirá al año? 30.000 40.000 100.000 un millón ¿hasta dónde debe llegar y hasta dónde no? es que si ha sido un error producido en el apartamento significa que no se va a producir ninguna casa en España no se va a construir ninguna vivienda las decisiones en economía no son de todo o nada construir viviendas es ruinoso luego no se construye nada incluso ahora en España está construyendo pero la tercera parte de lo que se construía o la quinta parte el año pasado las decisiones en economía y las acciones en economía son siempre incrementales en términos de unas unidades más unas unidades menos y lo que vamos a ver ahora es la ley general del mercado la ley espontánea impulsada por la fuerza de la empresarialidad que tiende a determinar hasta qué número de unidades se produce en cada proceso de producción y la ley es muy sencilla cada unidad adicional de factor de producción que adquiere el empresario en cualquier línea recuerden los determinantes individuales del coste que pasa a igualdad de circunstancias si aumenta la demanda de cualquier bien o servicio que tiende el precio a crecer luego cada unidad adicional de factor de producción sea una hora más de trabajador sea un mes más o un año más de alquiler de la instalación o sea un ordenador más que adquiero a igualdad de circunstancias cada unidad adicional de factor de producción que tiende a comprarse por el empresario para un proceso productivo y a nivel agregado de un sector lo mismo tiende a costar más esto se llama coste marginal es el coste de la unidad adicional del factor de producción adquirido en un proyecto de producción lo que estoy diciendo es que conforme aumenta el volumen de producción las unidades marginales de factores de producción adquiridos cada vez costarán más o en términos más comunes en el hábito de la ciencia económica es que el coste marginal tenderá a crecer claro los factores ya sabemos se adquieren por los empresarios para ser utilizados y recombinados de forma complementaria en un proceso de producción que después de una serie de etapas y un periodo temporal madura eventualmente en un bien o servicio de consumo luego por el lado de lo que produce el empresario en forma de bienes y servicios de consumo cada unidad adicional de bien y servicio de consumo que ofrece en el mercado recordemos los determinantes individuales del precio que pasa igualdad de circunstancias conforme aumenta el número de unidades que se venden en el mercado su precio tiende a bajar pues el precio de la unidad adicional que se vende en el mercado por parte del empresario una vez que ha culminado su proyecto empresarial se le denomina ingreso marginal en el sentido de que es lo que ingresa el empresario por cada unidad marginal o adicional de bien de consumo que produce luego fíjense ustedes por el lado al comienzo del periodo del coste cada unidad adicional que se produce exige adquirir unidades adicionales o marginales de factores de producción luego el coste marginal tiende a crecer y por otro lado el ingreso marginal del bien que se vende en el mercado terminado el proceso de producción conforme se lanzan más unidades al mercado el ingreso marginal tiende a decrecer luego hasta que nivel o volumen de producción llegará el empresario pues precisamente fíjense si cada unidad adicional me cuesta más y lo que produzco cada vez me produce menos en forma de ingreso marginal yo tendré llegaré a producir ese volumen de producción hasta el que aproximadamente el ingreso y el coste marginal coincidan porque si me paso y sigo produciendo vehículos o apartamentos por encima de ese nivel resulta que las unidades marginales o adicionales de bien producido me generarán pérdidas imagínense que son 10.000 vehículos y hasta el vehículo 10.000 aproximadamente el último vehículo ya el ingreso y el marginal y el coste marginal coinciden lo que ha adquirido lo que me ha costado el factor de producción adicional para producir el último vehículo y lo que he obtenido por su venta más o menos coinciden si sigo produciendo vehículos en vez de 10.000 hago 10.500 11.000 esos vehículos marginales ya supondrán un coste marginal superior al precio de venta y por tanto los produciré a pérdida ahora bien ténganlo bien claro no hay guías exactas no existen funciones de costes si no sería facilísimo ser empresario se meterían los datos yo meto los datos en un ordenador a ver don santiago que cuántas unidades tenemos que producir este mes lo meten en el ordenador mire las 11.524 venga perfecto a producirlo entonces seríamos gerentes no el mercado continuamente está protagonizado por empresarios que actúan en un entorno de incertidumbre y que por prueba y error tienen que averiguar en sus proyectos concretos cuál es el ingreso el coste y el volumen de producción a partir del cual es un error seguir o es un error quedarse corto también es un error quedarse corto porque si produzco de menos estoy dejando de ganar lo que podría ganar con unidades adicionales y esto hay que encontrarlo a través de ese proceso empresarial de prueba y error sabiendo que los datos continuamente cambian como resultado de la creatividad humana y la prueba de que no hay una ciencia exacta ni que se puede articular es en que la General Motors ha quebrado todos los sabemos suspendidos pagos y de que miles de empresarios se han dedicado a producir viviendas en España que no quiere nadie ya veremos que esos errores empresariales en muchos casos lo veremos en la teoría del ciclo aquí en clase lo comentaremos brevemente la semana que viene la siguiente si se distorsionan las señales esenciales que los empresarios siguen en su quehacer empresarial pues se producen se inducen errores masivos de inversión y eso es lo que genera el ciclo las etapas de burbuja expansiva y crisis eso no es culpa del mercado sino culpa de la intervención del Estado bancos centrales manipulación del dinero tipos de interés dinero público y como impacta engañando masivamente a los empresarios lo veremos más adelante pero eso forma parte de otra otro apartado de la ciencia económica que todavía no hemos llegado que es la teoría del intervencionismo estatal que bloquea distorsiona el cálculo económico e induce por tanto a comportamientos sistemáticamente erróneos por parte de los empresarios luego la ley de tendencia es que tiende a producirse aquel volumen de producción hasta el cual ingresos y costes marginales coinciden y con esto queridos alumnos más la lectura que ustedes ya han efectuado en el libro de texto podemos dar por terminado nuestro breve resumen de cómo funciona el proceso de mercado y el proceso de los precios en el orden espontáneo de la sociedad muy bien pues hecho esto vamos ahora a estudiar la competencia y el monopolio además me trae un poema sobre Tony Smith y la increíble máquina de hacer pan es el tema 21 vamos a ver los temas 21 a 23 y la primera pregunta el primer epígrafe del tema 21 es el siguiente la competencia es una situación o es un proceso ya dijimos en su momento que la función empresarial por su propia y más íntima naturaleza es siempre competitiva y que competencia venía de latín competitio que significa concurrencia múltiple de peticiones sobre una misma cosa a la que hay que asignar un dueño la competencia queridos alumnos es un proceso dinámico de rivalidad en términos de ciencias audiovisuales es una película algo que se mueve con movimiento ¿qué queremos decir con esta analogía entre la competencia y la película? que la competencia su más íntima esencia es su carácter de proceso dinámico en el que participan infinidad de empresarios que rivalizan entre sí por descubrir o detectar antes que los demás cuáles son las oportunidades latentes de beneficio que hay en el proceso empresarial y actúan en consonancia para aprovecharse de las mismas es un proceso de emulación es un proceso de tratar de superar a nuestros rivales en todos los ámbitos creando y apreciando oportunidades de beneficio antes que los demás y esto que debe de ser ya evidente a estas alturas del curso porque lo hemos repetido muchísimas veces es importante contrastarlo con el llamado modelo de competencia perfecta porque es el modelo que se recoge como ideal máximo de la competencia en la inmensa mayoría de los libros de texto de economía esta segunda concepción de la competencia es la concepción de la competencia como situación en términos de analogía para los alumnos de ciencias audiovisuales esta segunda idea de la competencia es la competencia tendida como una foto en los modelos matemáticos de la competencia perfecta se define la competencia e incluso es paradójico se la califica de perfecta cuando si se hace una foto del proceso social se observa en el fotograma lo siguiente como todo fotograma es una situación estática no hay ningún movimiento pues si en esa fotografía se detecta que hay múltiples oferentes múltiples una multiplicidad de vendedores todos ellos vendiendo el mismo producto con exactamente las mismas características y al mismo precio a esa situación sin movimiento estática en la que hay una multiplicidad de oferentes haciendo todos lo mismo y vendiendo al mismo precio a esa situación la califican de competencia y para más inri y burla del sentido común la califican de competencia perfecta luego vemos luego vemos que hay dos conceptos alternativos de competencia que luchan entre sí la competencia como proceso dinámico de rivalidad que es el concepto correcto de competencia y en segundo lugar la burla que supone la competencia mal llamada perfecta que se caracteriza por una situación en la que todos hacen lo mismo y por tanto nadie compite y ustedes me podrán preguntar ¿cómo es posible que legión de economistas científicos de la economía catedráticos distinguidísimos autores de libros de texto premios nobeles hayan hecho del modelo de competencia perfecta es decir de esa concepción estática de la competencia el eje sobre el que pivota toda su teoría de nuevo es aquí donde podemos constatar uno de los casos más claros en los que se observa el nefasto efecto que tiene el uso de las matemáticas en nuestra disciplina la competencia como situación es un estado de equilibrio que es el único matematizable y el empeño en aplicar la metodología errónea procedente del mundo de la ciencia natural donde hay constancia no existe el tiempo ni la creatividad al ámbito de la ciencia social protagonizada por seres humanos se plasma en un rosario de errores pero entre ellos quizás el más importante en el hecho de que se haya endiosado concepto tan absurdo como el concepto estático de competencia perfecta y si tenemos dos conceptos de competencia hemos visto el concepto correcto de la competencia como película como proceso dinámico y el concepto erróneo de la competencia como concepto estático competencia además llamada perfecta entre comillas en la que nadie compite porque no se permite en el modelo todo el mundo tiene que hacer lo mismo y vender al mismo precio vamos ahora a dar entrada a dos conceptos también alternativos y distintos de monopolio y vamos a ver como cada uno de estos dos conceptos de monopolio va de la mano como si dijéramos de cada uno de los dos conceptos que acabamos de repasar de competencia o expresado de otra forma al concepto correcto de competencia le ligaremos un concepto correcto de monopolio y al concepto erróneo de competencia le asignaremos o relacionaremos un concepto también erróneo de monopolio vamos a empezar por este último recordemos ¿cuál es el concepto erróneo de competencia? la competencia como situación modelo de equilibrio que se define porque hay una multiplicidad de oferentes todos ellos produciendo el mismo producto y vendiéndolo al mismo precio es decir el que no se permite por definición que nadie compita ni haga nada distinto los teóricos de la economía matemática llaman monopolio a lo que no es competencia perfecta por decirlo de una forma una primera aproximación de una forma burda es decir si la característica del fotograma estático esencial para caracterizar de perfecta la competencia es que haya muchísimos oferentes califican de monopolio otro fotograma otra fotografía otro estado de equilibrio en el que en vez de haber una multiplicidad que es lo contrario haya un único vendedor luego vean como de la mano del concepto erróneo de competencia perfecta enseguida surge el concepto erróneo de monopolio que se define como aquella situación que no proceso en la que se detecta que hay un solo productor que se supone que por estar el solo puede poner los precios que desee artificialmente altos en perjuicio de los consumidores una situación intermedia sería la del oligopolio por cede del griego oligo significa unos pocos vendedores pero este concepto de monopolio o del oligopolio es un completo sin sentido desde la perspectiva de la teoría dinámica de los procesos de cooperación social protagonizados por los empresarios y vamos a entenderlo enseguida vayamos ahora al concepto correcto de competencia el concepto correcto de competencia recordemos ya no es un fotograma sino que es una película es un proceso dinámico de rivalidad en el que los empresarios rivalizan unos con otros por tratar de descubrir o crear antes que los demás oportunidades de ganancia actuando en consecuencia para aprovecharse de las mismas y antes que los demás porque una vez que han detectado una oportunidad de ganancia y se han aprovechado de ella esa misma oportunidad ha quedado eliminada del mercado ya no puede ser detectada y aprovechada caballero no me interrumpa esté concentrado en lo que yo estoy diciendo no me distraiga ya no puede ser detectada o aprovechada por otro ser humano según esta conceptualización que hemos calificado de correcta la única correcta de la competencia como proceso dinámico de rivalidad el concepto de monopolio es radicalmente distinto al que acabamos de ver ahora lo que nos tenemos que fijar es de si es posible o no que los empresarios puedan acceder a ese proceso de rivalidad y diremos que solo hay monopolio cuando se impide por la fuerza del Estado la libertad de acceso en cualquier parcela del cuerpo social al proceso empresarial ya no lo relevante no es si hay uno o unos pocos oferentes lo relevante es si se puede acceder si hay libertad de entrada o no la hay como consecuencia de la coacción sistemática de los Estados que impiden el ejercicio de la empresarialidad libre en cualquier parcela de la vida en sociedad es más en la conceptualización dinámica es irrelevante si en la sucesión de fotogramas que constituyen el celuloide y la película elegimos uno arbitrariamente miramos y resulta que solo hay un vendedor si el que observa que solo hay un vendedor en ese fotograma aislado elegido es un economista matemático inmediatamente pondrá el grito en el cielo y dirá monopolio el tan odiado monopolio explotación de los consumidores hay que perseguir en cambio para el economista de la escuela austríaca con la perspectiva dinámica del mercado protagonizado por la empresarialidad es irrelevante que en uno o en varios fotogramas aparezca un único vendedor porque lo que tiene que fijarse no es un fotograma suelto sino todo el proceso dinámico de la película y ver si a lo largo del mismo ha habido libertad de acceso o no al libre ejercicio de la empresarialidad caballero no haga usted el idiota y céntrese en mí y lo que estoy diciendo que es muy importante y si a lo largo del proceso dinámico vemos que hay libertad de acceso entonces habrá competencia en sentido dinámico con independencia de que y es irrelevante en algunos momentos concretos solo haya quedado un vendedor es más si en algún momento concreto ha quedado un vendedor y hay libertad de acceso a la empresarialidad el hecho de que en ese fotograma aislado aparezca un único vendedor es decir el tal odiado monopolio desde la perspectiva de la conceptualización errónea lejos de ser una muestra de que se está actuando mal y en contra de los consumidores es una muestra de justo lo contrario si el proceso dinámico es libre y los empresarios participan en él tratando de emularse y liberalizando entre ellos si en algún momento histórico preponder a uno solo eso significa que ha preponderado precisamente porque ha sido capaz de servir las necesidades de los consumidores mejor que nadie luego la empresarialidad libre no coaccionada por la coacción sistemática de los estados si en circunstancias históricas concretas se plasma en el predominio incluso de un único oferente ello lejos de ser muestra de algo erróneo o perjudicial o perjudicial para los consumidores es una manifestación de justo lo contrario el llegar a una posición de monopolio en un ámbito de libertad manifiesta que está sirviendo a los consumidores mejor que nadie entonces fíjense ustedes como ante cualquier caso real el juicio que aquí llegamos es radicalmente distinto según la conceptualización o el análisis que efectuemos por ejemplo el caso de Bill Gates con su sistema operativo es capaz de poner en el mercado y lanzar un sistema operativo comprensible que millones y millones de usuarios utilizan y resulta que en vez de hacerle una estatua un monumento etcétera se le persigue por las autoridades de la competencia en Europa en Estados Unidos se le calumnia se le multa quien tiene razón recuerden que en el mercado no hay derechos adquiridos cada día es un nuevo amanecer y hay que revalidar el predominio sirviendo a los consumidores mejor que nadie pero si en determinadas circunstancias históricas ha predominado en el mercado Bill Gates y no ha habido coacción sistemática de los gobiernos impiendo el libre acceso a la función empresarial es porque Bill Gates efectivamente ha satisfecho las necesidades de los consumidores mejor que nadie pero ojo esto no es ninguna garantía que no se duerman los laureles Bill Gates que el hecho de haber triunfado hoy no quiere decir que haya garantía de triunfar mañana IBM se quedó con el 70% del mercado de ordenadores hasta los años 60 empezó a convertirse en una empresa mastodóntica y arrogante le presentaron un proyecto de hacer ordenadores personales pequeños y dijeron que tontería esto no va a dar beneficio fuera y qué pasó por poco suspende pagos y quiebra como era el motor se estuvo al borde inmediatamente si dejas de estar más perspicaz y alerta que tus competidores dirigidos siempre a satisfacer las necesidades de los consumidores de la mejor manera al mejor precio te surgen como debajo de las piedras un ejército una constelación de competidores reales y potenciales que ponen en peligro tu situación de predominio luego es irrelevante desde la perspectiva dinámica que en algún fotograma concreto parezca que en algún instante solo predomina uno ello además indica que se actúa mejor que nadie pero el propio proceso es dinámico cada día es un nuevo amanecer hay que revalidar continuamente que eres el mejor empresario y si no lo haces te surgen competidores que te comen el terreno ese es el verdadero sentido de la competencia como proceso dinámico y del monopolio en términos dinámicos como todo aquello que imposibilita ese proceso como resultado de la coacción institucional básicamente de los mercados la gran tragedia queridos alumnos es que gran parte de la legislación por no decir toda ella de defensa de la competencia está inspirada en una idea errónea desde el punto de vista teórico de lo que sea la competencia y de lo que sea el monopolio la legislación de defensa de la competencia la ley de competencia desleal está toda ella construida en base al concepto matemático de competencia concepto erróneo de competencia y en base al concepto erróneo de monopolio y entonces sistemáticamente se persigue a los empresarios y esa es la gran paradoja que más éxito tienen a la hora de satisfacer los deseos de los consumidores y además se les persigue sin tregua ni cartel ni cuartel no se les permite tener éxito y predominar sobre sus competidores si cobras más que los competidores ojo la ley dice que es indicio de abuso de posición dominante y de monopolio estás explotándoles no puedes cobrar más que los consumidores si cobras menos perdón que los competidores cuando acabo de expresar si cobras más que los competidores es porque estás abusando como Bill Gates si cobras menos que tus competidores también está prohibido en la ley se le llama competencia desleal no puede usted cobrar menos está prohibido vender la ley por debajo de coste fíjense toda la legislación hecha en base de la conceptualización matemática piensan que los precios los que terminan los costes y el que vende por debajo de coste es un competidor desleal está prohibido vender menos que los competidores pero también está prohibido vender al mismo precio que los competidores porque si vendes al mismo precio que tus competidores enseguida tienes indicio te acusarán de confabulación de que te has puesto de acuerdo con tus competidores para vender al mismo precio y esto que parece una parodia no lo es si se lee en usted toda la legislación de defensa de la competencia la conclusión a la que se llega es que eres un criminal en potencia que hay indicios de actuar perverso en contra de los consumidores no importa lo que hagas si vendes a un precio superior confabulación si vendes a un precio superior abuso de posición dominante si vendes al mismo precio confabulación si vendes a un precio inferior competencia desleal cutthroat competition también llamado dumping y vamos a leer una poesía un poema vamos a repasarlo juntos que lo tienen ustedes en las lecturas que ya lo habrán visto que se titula Tom Smith y la increíble máquina de hacer pan está en el volumen uno de lecturas ¿en qué página? tiene por ahí vamos a ver más en la 179 venga miren dice lo siguiente esta peregrina historia trata del buen Tom Smith que le quitó el hambre al mundo y pasó de héroe a vil una persona vil mala Tom tiene aquí un argumento para una buena película Tom fabricaba juguetes eran su especialidad por eso a todos asombra cuando se pone a hacer pan la máquina que ha inventado no es de poco más o menos hace el pan casi de balde en rebanadas y envuelto imagináis el milagro calculáis las consecuencias al fin come el mundo entero gracias a Smith y su ciencia es como cuando Bill Gates era el héroe le recibe el presidente todo el mundo le festeja y honores y distinciones llueven sobre su cabeza pero hay algo tan voluble como la cochina fama de Tom héroe de hoy ya nadie se acuerda mañana el tiempo vuela y Smith aunque se ha hecho millonario no es ya nadie para quienes comen su pan a diario ¿de dónde viene ese pan? le preguntáis a la gente y ellos comen y se extrañan ah pero no lo hubo siempre todos damos por supuesto que nuestro ordenador tiene que funcionar y Windows también no lo hubo siempre tenemos derecho a nuestro ordenador personal y a que funcione Windows la verdad es que eso a Smith no llega a quitarle el sueño pues piensa todo va bien yo rico y ellos contentos que todo va bien Smith no contabas con la huéspeda si no ves lo que pasó a partir de aquella fecha en que al subir los impuestos y aun sin irse de la mano tuvo que subir algo el pan ahora ya cuesta un centavo ¿qué pasa? clama la gente ¿qué pretende el muy infame? ¿qué lapidar más millones? a costa de nuestra hambre vean su caricatura gran panza hocico porcino quitando el pan de la boca a un famélico chiquillo como el pueblo democrático es lo primero nadie podrá discutir que en asuntos de esta clase a él le toca decidir intervienen presurosos los agentes del gobierno menos mal que tenemos una comisaria en Europa de competencia y una dirección general de la competencia en España y un tribunal de defensa de la competencia intervienen presurosos los agentes del gobierno y lo que encuentran les pasma el trust del pan nada menos trust en inglés el monopolio la cosa se pone seria y curándose en salud Smith decide pasarse por la oficina antitrust por el departamento gubernamental que nos defiende la competencia allá va sombrero en mano les han engañado a ustedes yo no he quebrantado la ley pero el funcionario advierte en época tan compleja no basta la ley hermano es mucho más eficaz dejarlo todo de nuestra mano y por si usted no se encuentra ducho en estos menesteres le diré cual es la norma para que una vez por todas se entere aumento ilegal de precio es cobrar más que un colega pero si cobra usted de menos es desleal competencia y téngalo bien presente no haya en esto confusión que si cobran todos lo mismo será confabulación luego no pueden cobrar ni más ni menos ni lo mismo debe competir es cierto pero ande con pies de plomo porque como conquiste el mercado que más claro monopolio precio abusivo o escaso el uno al otro no quita si el bien público está en juego porque no la parejita y pues no cuesta trabajo a mayor abundamiento le añaden el monopolio hay que hacer un escalamiento cinco años truena el juez y bien pudieran ser más hay que enseñar a esta gente respeto a la sociedad pasa el tiempo y termina ahora el pan lo hace el gobierno y no es preciso decirlo todo está bien controlado y el público protegido claro que el pan sale a dólar aunque el estado lo venda a medio centavo porque el resto lo paga el contribuyente miren y con esto terminamos hoy no hay institución más deleznable que todo el entramado más deleznable hipócrita y dañina que todo el entramado de defensa de la competencia se basa la legislación en una conceptualización errónea de la economía ya obsoleta la competencia no necesita ser defendida nada más que por el código general de leyes civiles y mercantiles toda la legislación especial de defensa de la competencia es equiparable a la antigua legislación que había en España sobre la inquisición además el proceso es muy semejante siempre surge como consecuencia de delaciones generalmente de competidores poco eficientes y no vamos a referirnos a las cuestiones procedimentales que claman al cielo procesos secretos garantías jurídicas nulas condena por simples indicios que es cierto que funciona así sino al enorme daño que se hace precisamente al proceso de competencia sobre texto de defenderlo es vergonzoso que en pleno siglo XXI todavía sigan estas instituciones en vigor y uno de los objetivos esenciales de todo amante de la libertad de la economía de mercado es acabar con ella la competencia no necesita de nadie que la defienda y menos del Estado simplemente de las normas tradicionales del derecho civil y mercantil muchas gracias a todos vámonos ahora a los alumnos del máster por favor la lista de asistentes